Una avalancha de tierra afectó por lo menos a 140 personas y sepultó algunas viviendas en el municipio de Caparrapí, en Cundinamarca. El deslizamiento taponó la vía y tiene incomunicada a esta población. Una mina de carbón ubicada muy cerca del lugar de la emergencia sería, al parecer, la causante de esta afectación. Sin embargo, las autoridades anunciaron que esta hipótesis es materia de investigación. Este es el panorama con el que habitantes de un sector del municipio de Caparrapí despertaron luego de que una luz de tierra, al parecer, producido por una mina, afectara a pobladores y a sus viviendas. Tenemos 37 viviendas afectadas, 37 familias. El número de personas afectadas son 137. Desde el momento en que se produjo la emergencia, el gobierno departamental y municipal se encuentran al frente de esta situación. Y acá el Consejo de Gestión del Riesgo nos ha apoyado con chasadas, la misma alcaldía nos ha apoyado con mercados, la Cruz Roja con mercados también. La alcaldía ya está haciendo los subsidios de arriendo para trasladar la gente de acá para el casco urbano de la inspección de San Carlos. Redes eléctricas averiadas y la caída de aproximadamente 120 metros de tierra fue lo que dejó esta emergencia, que además tiene sin agua y sin luz a los habitantes del sector. Nosotros ya por lo menos evacuamos todas las viviendas, hay 10 viviendas totalmente destruidas, 3 pérdida total, ya las tenemos ahí, pérdida total. Al parecer, y según manifiestan algunos habitantes del sector, esta emergencia se habría producido por causa de una mina de carbón cercana al municipio.